Matías, bendecido. Bendecida tu vida, tus estudios, tu crecimiento, tu desarrollo. Bendecido en tu intelectualidad. Bendecido cuando piensas, cuando estás meditando. Bendecido cuando estás comiendo, cuando estás durmiendo, cuando estás estudiando. Se manifiesta en tu vida, Matías, la mente de nuestro Mesías Yeshua. Mamá y papá son amados y bendecidos. Mamá y papá son amados y siempre bendecidas sus vidas. Matías, recuerda, tú eres un hijo muy amado.